A través de este decreto de necesidad y urgencia que ha emitido el Presidente de la Nación, donde entre otras muchas leyes se deroga la ley de góndolas a nivel nacional, nos pareció importante presentar una ley de góndolas, un programa de góndolas rionegrino, justamente para proteger a nuestros emprendedores, a nuestras mini-pymes, a nuestros productores primarios y en este sentido es que hace unos minutos nada más, porque lo veníamos elaborando, se ha hecho la presentación oficial del proyecto, que bueno, esperamos tenga aportes de otros bloques, de otros legisladores y fundamentalmente de actores de la sociedad civil. Lo hemos elevado también a las cámaras de comercio de distintas regiones, a la Federación de Entidades Económicas Empresarias, porque el proyecto en realidad lo que hace es que tengamos un pie de igualdad entre los productos de las grandes marcas, en las grandes cadenas de hipermercados, supermercados y que haya productos también nuestros, ¿no? Uno lo ve aquí en Viedma o en los distintos lugares de la provincia, que en las góndolas están a un mismo nivel, también, qué sé yo, jugos del Alto Valle o concentrados de frutos secos de aquí de Viedma o también frutas disecadas, bueno, de excelente calidad que compiten en un mismo nivel, en un pie de igualdad, en una punta de góndola con productos de marcas nacionales. Bueno, esta es un poco la idea de que se defienda a nuestros productores, a nuestros emprendedores, a nuestras pymes y que podamos competir en un pie de igualdad, por lo menos en la provincia de Río Negro. Sintéticamente, esto es lo que hemos presentado, instancias también de una agenda común que estamos llevando adelante con el senador nacional, Martín Doniate, con quien estamos trabajando todos estos temas. Ya habíamos presentado en septiembre y octubre un proyecto también en defensa del INVAP, que, bueno, que ya empezó a tratarse y en el mismo sentido venimos avanzando aquí en la legislatura. Y orgullosamente podemos decir que a principios del 2012 organizamos una feria de emprendedores, de productores primarios y hoy por hoy, 2023, ya es una política pública, ya es todo un emprendimiento que va a ser muy difícil que alguien lo derogue. Ya lo dijimos en el mes de abril cuando trabajábamos esta propuesta electoral, lo rionegrino primero. En este sentido es que esta agenda de leyes que van a intentar contrarrestar este DNU, esta ley ómnibus que ha ingresado el día de ayer también, que van en contra de los que menos tienen, van en contra de los más vulnerables. Y me parece que los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de esta situación y, bueno, ponernos al frente y defender, como te decía recién, las conquistas logradas.